¿Cómo están todos? Vamos a ver en este video cuáles son las diferentes capas que conforman el cuero cabelludo y también vamos a explicar cómo podemos ingresar a la cavidad craneal desde el cuero cabelludo y es importante tener en cuenta estas informaciones. Síganme para más contenido, yo soy el Dr. Reynoso y esto es Anatomía Educando para el Futuro. Sin más preámbulos, comenzamos. Bien jóvenes, aquí vamos a tener las diferentes capas del cuero cabelludo. Este es un buen atlas para poder estudiar estas diferentes capas. Primero tenemos aquí la piel, que es la estructura más superficial que vamos a evidenciar a nivel del cuero cabelludo. Entonces, la piel aquí, recuerden que está cubierta por pelo. El pelo que vamos a tener implantado acá, el folículo piloso, es primordial para la protección a este nivel del cuero cabelludo. Luego tenemos, debajo del cuero cabelludo, una segunda capa. Esta capa es tejido subcutáneo. Y en ese tejido subcutáneo podemos evidenciar acá algunos vasos sanguíneos importantes. Estos vasos sanguíneos son los que van a nutrir, es decir, irrigar el cuero cabelludo. Y también el drenaje venoso del cuero cabelludo está dado por esos vasos sanguíneos. Es decir, que estará muy vascularizado ese cuero cabelludo. Luego tenemos aquí otra capa, que es la capa número 3, conocida como aponeurosis epicranial. Esta aponeurosis epicranial es una capa aponeurótica, valga la redundancia, del cuero cabelludo. También conocida como galea aponeurótica. Se trata de un tendón central del músculo occipito frontal. Recordar acá que el músculo occipito frontal es un músculo digástrico. Y esta galea aponeurótica es lo que hace básicamente, cuando el músculo se contrae, la porción frontal o la porción occipital, esta galea aponeurótica puede moverse. Es un tendón intermedio. Luego tenemos aquí la otra capa, que es el tejido conjuntivo laxo o tejido conectivo areolar laxo. Este es un tipo de tejido conjuntivo formado acá por fibras de colágenos y también fibras elásticas. Es muy importante también encontrar acá que esta conecta diferentes estructuras y permite que se mueva de manera independiente. Además, presenta una mayor densidad. Es muy importante también encontrar acá que esta conecta diferentes estructuras y permite que se mueva de manera independiente. Esto es importante tener en cuenta la característica de este tejido conectivo areolar laxo. Después de ahí vamos a evidenciar la capa número 5, conocido como pericráneo. El pericráneo es nada más y nada menos que el periósteo, que es una membrana blanquecina que va a recubrir a los huesos. Aquí se puede ver de manera transparente. Y esta es una membrana delgada que va a estar recubriendo la parte de la cara exocraneal, es decir, el exocráneo. Luego tenemos aquí el exocráneo. El hueso del cráneo tiene una porción externa que se llama exocráneo. Y esto es importante conocerlo. Aquí, el exocráneo. Esto sería el diploé. El diploé es una capa de tejido esponjoso. Mientras que el exocráneo, también conocido como tabla ósea externa. Esto es formado por tejido óseo compacto. Al igual que la tabla ósea interna o teca interna del cráneo, que es esta, esta también está formada por un tejido óseo compacto. El diploé es recordar que es esta parte del tejido óseo esponjoso. Tiene también unos vasos sanguíneos que es importante conocerlo, que son los vasos diploéicos o venas diploéicas. Esas venas diploéicas, ¿qué hacen? ¿Qué importancia tienen? Esas venas diploéicas conectan la sangre del cuero cabelludo. Aquí podemos ver esta vena anastomótica. Por ejemplo, a nivel de los huesos del cráneo, podemos evidenciar la vena emisaria de Santorini. Y aquí podemos ver, esa vena conecta la sangre del cuero cabelludo con la sangre que se localiza aquí a nivel del diploé. Y eso es importante, ¿por qué? Porque esas venas diploéicas van a desembocar a nivel del seno sagital superior, que es esto, que se evidencia aquí. Aquí, el seno sagital superior es un desdoblamiento de la dura madre. Luego, después de la capa de tejido óseo compacto, después tenemos la dura madre, específicamente la capa endóstica. La capa endóstica de la dura madre, esta es la capa más superficial que vamos a evidenciar aquí. Después de la dura madre, que es la dura madre craneal, después de ella vamos a encontrar la capa interna, conocida como capa meningia de la dura madre. Y entre la capa craneal y la capa meningia, ahí vamos a tener los senos venosos de la dura madre, que son estos, valga la redundancia. Ahí encontramos el senos sagital superior, y esto que se evidencia aquí es una proyección de la aracnoides. Esto se conoce como granulaciones aracnoideas, lo que se está evidenciando aquí, que va a conectarse con el senos sagital superior. En esas granulaciones aracnoideas, se va a reabsorber el líquido céfalo raquídeo. Es importante conocer eso. Después de ahí, después de la dura madre, tenemos la aracnoides, que es la capa media de las meninges, la aracnoides. Y la aracnoide, recordar que es esta capita que se evidencia aquí, esto es aracnoides. Y debajo del aracnoide vamos a tener el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo, ahí circula el líquido céfalo raquídeo. Si quitamos esta partecita, ahí podemos ver más claro el espacio subaracnoideo. Y esto, lo que se señala acá, viene siendo el líquido céfalo raquídeo, que va a circular en el espacio subaracnoideo. Después de ahí, después del aracnoide, vamos a tener otra capa, que es la más profunda, conocida como pía madre. Vamos a tratar de poder evidenciar, si se puede mostrar aquí la pía madre. No, la pía madre se va a encontrar justamente bien adherida al encéfalo y a la médula espinal. Por lo tanto, aquí no se muestra la pía madre. Repito las diferentes capas del cuero cabelludo y las capas de las meninges. Tenemos aquí la piel, este tejido que es el tejido sucutáneo o la tela sucutánea. Después tenemos esta otra capa que es la poneurosis epicranial o galeoponeurótica. Después tenemos esta que es el tejido areolar laxo o tejido laxo. Después tenemos esto que es el perióstio o pericrania, también conocido. Después tenemos la tabla ósea externa o cara exocraneal del cráneo. El diploé, la tabla ósea interna. Hasta ahí serían las diferentes capas del cuero cabelludo y comprometiendo acá la parte del cráneo. Ya las capas de la meninges, recordad, tenemos dura madre que se divide en dos. Después la parte que se adhiere al hueso, que es la dura madre craneal, que le dicen perióstica, pero no hay perióstio en la parte interna del hueso, sino e indóstica. Después tenemos la dura madre meningia, que es esta, la capa meningia de la dura madre. Y quitamos aquí la aracnoide, que sería la capa que se evidencia superficial, y la capa más profunda sería la pía madre, que aquí sí se puede ver. La pía madre es esta, pía madre y la aracnoide. Entre ellas dos tenemos el espacio subaracnoideo, que ahí es que circula el líquido cefalorraquídeo. Recuerden esa parte que es muy importante, señores. Debajo de la dura madre vamos a tener el espacio subdural, que se va a evidenciar justamente, entre la dura madre y la aracnoides. Espacio subdural. Y hay otro espacio que se va a evidenciar más a nivel vertebral, que sería el espacio epidural. Así que hasta aquí, señores, este video. Espero que les haya gustado. Síganme para más contenido. El Dr. Renoso estuvo con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Denle like y comparten este tipo de información. Hasta la próxima. Bye.